Yo quiero ver si la cinta de Phyllis Apoya la gente de Phyllis A ver ese grito para mi hermano A ver ese pinche grito mexicano Están mujeres soltadas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Están bonitas para arriba, sacan el aire Oye ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por la gente no discípula el secret ¡Eh! ¡Eh! Quiere que la pegue contra la pareja ¡¡¡¡¡¡¡¡¡G! ¡¡¡¡¡¡¡¡G! No, 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 no. No, 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 no.